Hola, 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 vamos a continuar con Espiiro, acentuado en la I latina de Espiiro 2. Así que eso, creo que desbloqueé el mapa de volar, así que me gustaría empezar por el mapa de volar, pero por otra parte me gustaría volver al mundo anterior, así que a lo mejor hoy no hacemos un mundo entero, no lo sé, porque quiero volver a las llanuras de verano, o bosque de verano, o como quiera ser que se llame, porque me faltaban cosas por ahí, sobre todo en el primero de los niveles que ahora puedo escalar paredes y eso, así que esas cosas. Vamos para allá. Creo que esta es la fase de volar, pero no estoy super mega hiper seguro. Se llama viento, y viento es volar, probablemente, o lo que quiera ser esto. No tiene pinta de que sea volar. Honestamente, he entrado a este mundo solamente porque como lo tuve que desbloquear pagando gemas o pagando algo, pensaba que sería de volar, sin embargo es el mundo de Chicken Little. ¿Alguien sabe cuál es el mundo de volar en este mundo? En esta zona, porque siempre me gusta hacer primero el mundo de volar, porque son los que más me estresan. Así que al principio, se llaman rutas, todas. Ah, no lo sabía. O sea, ¿qué es el nivel ese que se accede con el torbellino? Pues lo que yo decía. ¡Au! ¿Qué fase de volar? Ruta urbana. Esto puede ser interesante. No sabía que se llamaban rutas. No me fijé que el primer mundo se llamaba ruta de alguna forma. Pero luego voy a volver a la... ¡Coñe! ¡Qué pájaros más grandes! Tengo que matarlos, ¿a qué sí? Ojalá me hubiera dado cuenta unos segundos antes. Y están encima de palancas que están cambiando. ¡Oh, Dios mío! Esta partida va a ser jodida. Tengo que matar a los pobres... ¡Au! Esta partida va a ser chunga, posiblemente. Tengo que matar a la gente que está trabajando y haciendo sus cosas. O está disfrutando de... De hacer puenting. Solamente porque sí, me he saltado ya un millón de cosas. Esta vez no lo voy a hacer ni de balas, vamos. ¿Quién me falta? ¿Quién tiene una señal? Tú tienes que morir por motivos que desconozco. El caso es que la culpa la tienen las palomas, si yo ya lo sabía. Las ratas del aire. Nada más que transmitir enfermedades. Y me he saltado. Ah, no. No, tengo dos cosas hechas, pero me faltan los paracaidistas estos. Paracaidistas puenting, qué más da. Esta mola bastante, sí, pero... Me ha pillado con el culo torcido, esperaba que hubiera anillos por los que atravesar como en todas las partidas estas. Y me dejé sin matar a las primeras palomas. Ahora... Están activando la ruta de a pie. Por eso antes no estaba completa o algo. Porque no maté a todas las palomas que tenía que matar. Y la única respuesta a cuántas palomas tienes que matar es todas. Siempre. Las palomas deben morir. Me he saltado una. Pero es que los ángulos no me cuadran. Y ahora supongo que avanzaré por aquí. ¿Dónde hay gente tirándose? Ok. Tres me faltan y están en una posición un poco complicada. Por lo menos a esta gente le puede disparar bastante lejos y cuenta, no como otras cosas. Y ahora empezamos a correr. ¿Tiene sentido? Puede que tenga sentido. También puede que no. ¡Hijo de...! Me he puesto a correr en lugar de a volar y ha decidido ir hacia donde ha querido. Eso es malo. ¿Y esta gente solo da un segundo? Pues complicado lo veo. Le he dado al botón de dar la vuelta. ¿No puedo hacer volteretas en este nivel? Dejadme experimentar un momento. Antes le he dado al R1 y ha sonado... Ha sonado como que no. ¡Ah, mira! ¡Qué interesante concepto! Empezamos al lado... ...de esta gente. A lo mejor podría variar la ruta, pero bueno, así por lo menos me oriento. No puedo reiniciar, así que al agua. Se ha parado un poco y ha vuelto, pues empezamos bien. Ignorémoslo. Vamos a decir que todo va bien y nada se va a cortar e internet va bien y todas esas cosas. Porque yo ya no sé qué hacer, macho. Aunque ahora se supone que sí que ese debería ser un problema que solamente debería ser evidente en el livestream y no en el vídeo resultante. Pero no estoy seguro de que sea eso del todo cierto. Paloma de los cojones, se ha movido. Lo habéis visto, ¿verdad? No es que yo le haya dado demasiado pronto. Es que me ha esquivado completamente. Joder. La llevamos buena. Creo que ya está perdido. Voy a volver a intentar. Es más fácil. ¿Ya ha dado su opinión del nuevo Sonic? No, no he dado mi opinión de nada. He empezado a lo loco con el nivel este y no he dicho nada de nada. Prácticamente, aunque en Twitter sí que dije que sí, que no está tan mal. Así que eso es bueno. De hecho es Tyson G. Es el que ha hecho el diseño, que es uno de los dibujantes de los cómics. Y el que hizo la animación de la intro. Y los cortos animados del Sonic Mania. O sea que algo bueno iba a hacer. De ese tío te puedes fiar. La pregunta es por qué no hicieron algo así desde el principio. Y pusieron... Una cosa rara. ¿Qué está pasando con el sonido? ¿Oís el sonido vosotros? Porque a mí se me oyó un poco raro. ¿He matado a la paloma? Sí, gracias a Dios. Pero había perdido el sonido durante un momento. ¿Lo habéis oído perfecto todo el rato? ¿Debe ser mi propio sonido? Eso no ha pasado todavía. Debería entrar por... No, míralo. Estoy perdiendo el sonido. ¿Qué cosa más pizarra? ¿Lo oís bien? ¿Me estoy volviendo loco? ¿Y el vídeo se ve y todo eso? Madre mía. Odio la posición de ese... Ah, ¿era la última? Coño, era mucho más fácil de lo que esperaba. Pero es que la he liado pardato las veces. Le he dado a volver a intentar ignorarlo. Este nivel está completado. ¿Lo oís bien vosotros el juego? ¿No parece como que se aleja el sonido? Ha sido muy raro. A ver si salgo solo de este nivel o qué pijo. Hay un orbe escondido en estos niveles. ¡Hijos de perra! ¿Cómo pueden ser tan malas personas? No tengo que cogerlo a la vez que hacer todo lo demás, ¿verdad? Vamos a buscar el orbe que también tengo que volver al primer mundo precisamente a esto. A el orbe que me falta aquí. O sea, en el nivel de vuelo. Notamente al cuidado. Y cosas similares. ¿Ande andara? ¿Dónde podría estar...? ¡Ey! Una catarata. ¿Me cago en qué es esto? ¿Qué es esto? Se estará oyendo. Pero no se estará viendo. Pues ha vuelto a petar interne. Así que no estoy dispuesto a hacer nada. Voy a suicidarme. Me saca del nivel cuando rechazo. Ah, no. Vale. Voy a solucionar mis problemas de internet. Esperar un momento. Me cago en la virgen. Vamos. Vamos a continuar. Dejémoslo como si no hubiera pasado absolutamente nada. Pero... Mis dispositivos hacen cosas... Ahora el tiempo está contando hacia arriba. Que... Problemas. Pero ya está. Que... Vi dónde tenía que ir. Pero se cortó el vídeo y eso. Hay una catarata. Así que tiene que haber algo detrás. Un problema de delincuencia en la ruta urbana. Y creo que tú podrías ayudarnos. Una banda de ladrones felinos ha escalado las paredes de los edificios y ha robado los fondos para mi reelección. ¿Estás dispuesto a encargarte de ellos? Si tengo que cazar al cazador, entonces sí, es un felino. A por ellos. Pero hay misiones. Genial. Cazador puede derribar a esas sabandijas de los edificios. Pero necesitamos que recojas el botín antes de que caiga al canal y se pierda. Buena suerte. Cazador está esperándote. Pensaba que tenía que cazar al cazador. Ahora ya no sé si el plan me gusta tanto. No tiene estrellas este... Esta misión. Tengo que recoger las cosas de recoger antes de que caigan al suelo. Ok. Ah, bueno. Van volando. O sea, tienen paracaídas. Y también puedo cumplir la misión normal mientras. Oye, ¿qué orden estás siguiendo? ¿El que te sale a ti del moño? Pero no esperaba que hubiera misiones extra en esta cosa de... Volar. Que por un lado es bueno porque es más variedad, pero por otro lado es un nivel de volar. Así que ya me gusta menos. Entonces tengo que volver al primer mundo a ver... Hoy el live stream no será muy largo. Le has disparado a alguien, ¿verdad? No dispares a la gente sin mi permiso. No le ha... Me he ido por donde no es. ¿Qué? Creo que te falta uno. Pero parece que siempre hay más ladrones intentando robarnos. Listo para volver. Sí, 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 sí. La culpa me inclino a pensar que es de cazador. Pero es que no tengo forma de ir más lento, ¿verdad? Hombre, puedo dar siempre una vuelta así. Así precisamente no. He perdido ya. Casi. Pero es que no veía dónde iba el otro mamarracho, así que a lo mejor aún puedo hacerlo. Así que siempre me pillaba demasiado cerca. Y no sabía dónde tenía que tirar. Casi así iba a ser mejor. Pero ya está. Macho, ¿va a 3 FPS es cazador o me lo parece a mí? Como está alejado no lo carga a la velocidad completa. Ahora sí. Oye, no te acerques tanto que me gusta ver por dónde vas. Para saber qué tengo que hacer antes de hacerlo. ¿Ves? Esto como lo ibas a ver si no antes. Quedan dos. De los últimos son jodidetes. Bien hecho. ¿Les has dado una buena lección? Lo que sea. Tú dame cosas. Y si puede ser tus cuartos, mejor. La del orbe también. Pero prefiero las gemas. Las he salvado yo, ¿no? Pues me las quedo yo. Ahora sí está completado. Y paso de movidas. Pues hay que volver al primer mundo. Ahora sí. Sin excusas. Así que vamos hoy a completar cosas que nos faltaran. Y empezamos el segundo mundo. Pero es que macho, las movidas del... Los ordenadores haciendo lo que le salga del pijo me encantan. Definitivamente. Vamos al primer mundo. Paso de este mundo. Otoño está sobrevalorado. Mola más el verano. Y me faltan dos bichos. El de... Hay uno que sé dónde está, pero no puedo llegar. A lo mejor necesito otro poder nuevo. Y hay otro que está en la carrera. En la... Cosa de taca y volar. Que es a dónde voy. A ver si lo encontramos. Pero madre mía, qué frustrante. Ah, por cierto. Cosas. Ya que estamos hablando de cosas buenas. Todo como que se pete la conexión y se corten los vídeos. Y esas movidas. El... Ah, mira. Me ponen todo lo que he conseguido ahora en las puertas. Eso es bueno. Tengo que buscar el primer nivel. Que no recuerdo dónde estaba. Tendré que volver hacia atrás. Pero... Tengo que ir a lo de volar. Que estaba por aquí lo primero. En YouTube van a meter cambios. Porque eso siempre mola. Así que seguramente tenga que volver a monetizar los vídeos. En YouTube. Bueno, que empiezan en diciembre. Así que los empezaré a monetizar dentro de poco. Pero por esto van a meter cambios. Y ahora una de las cláusulas. Que es súper vaga. Y me encanta. Dice que... Ah, cualquier canal que veamos. No. Cualquier cuenta de YouTube. O de Google. Que es más interesante. Que veamos que no es rentable. O que no nos va a ser rentable. La podemos cerrar a la mierda. Y que te follen. Así que eso mola. Entonces toda la gente que ha decidido no monetizar sus vídeos. Por lo que sea. O porque tenga Patreon. Que se comen una mierda. Y sobre todo también es creo que para la gente que tiene adblock o cosas de esas. O sea que voy a empezar a poner anuncios. Volverán a aparecer anuncios en los vídeos otra vez. Por si las moscas. Y si me cierran el canal de YouTube a tomar por culo solamente en Twitch y que le follen. Pero es que YouTube cada vez va de mal en peor. Ya no saben qué inventar. Hostias. Pero vamos a dejar eso a un lado. Así que que sepáis que se aparece en algún anuncio. O bien o me han reclamado de un vídeo que no es tan fuera de lo común. O ya los he tenido que monetizar. ¿Dónde creéis que podrá estar el orbe? Corriendo o no. Busquemos por las llanuras. Hola, ¿has visto un orbe? Cuidado. Que en realidad no es un orbe. Es una misión. ¿Hay algún NPC en alguna parte para darme una misión? En algún recóndito o detrás de otra catarata probablemente. Por aquí podría ser un candidato bueno para... Que hubiera algo. En el edificio este. Au. ¿Tal vez? ¿Hola? ¿Alguien quiere darme una misión? Voy a tardar 100 años en completar esto. Pero me da igual. Solo busco la misión. Voy a meterme por todos los recovecos raros que vea, pero... A lo mejor en las gradas que hay público. Buenas. ¿Alguien quiere darme alguna misión? ¿Cómo va eso? ¿Os puedo matar? Oh. No, seguir entusiasmados. No he matado a nadie. Es mentira. Acabo de matar al tío que estaba detrás tuyo, ¿no? Ok. Muy bien, Spyro. Este es el campeón del circuito. Para ganar la carrera tienes que volar a través de los anillos. Ten cuidado. Si Cazador pasa antes por él, empezará a encogerse. Está en el ajo. Sabía que estaba en el ajo. Y empieza él delante mío, porque por supuesto que empieza él delante mío. ¿Cómo no iba a empezar delante mío? Aunque en realidad parece que solamente tengo que pasar por los aros antes o realmente después que él. Pero antes de que desaparezcan. Así que tengo que seguir su ruta, quiera yo o no. De hecho, no creo que haya forma de ir delante suyo. Pues nada, Cazador. ¿Estás otra vez metiéndote en mis cosas? Oh, mierda. No es tan fácil como creías, ¿eh? Ha hecho trampas. Exige un recuento de votos. Pero bueno, dejemos el tema de YouTube a un lado, porque al fin y al cabo, ¿a quién coño le importa ya lo que haga YouTube, macho? Los últimos años van a su bola. Yeah. A ver, no sabía yo que por aquí podías colarte a mi hijo. Cuando digo a mi hijo quiero decir Cazador. Mi venganza será temible. ¿Dónde pijo vas, tío? ¿Estás borracho? Sigue una línea más o menos coherente. ¿Qué haces con tu vida, tío? Si no tuviera, si me indicaron a qué anillos tengo que ir antes de que vaya Cazador, podría adelantarme a él. Pero tendré que seguir sus extrañas... Míralo, sus extraños caprichos. Ese lo he atravesado y no ha contado. Lo habéis visto, ¿verdad? Lo habéis visto. Es una conspiración. No se ha parado, ¿verdad? Gracias, menos mal. Tío, no hay nada que odie más que seguir al mamarracho este. Podría cambiar el siguiente anillo de color para no tener que seguir esta ruta tan extraña. O algo. Yo creo que el juego me tiene manía. Vamos a decir que es eso. Sí, 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 sí. Lo que tú digas. Supongo que si te sabes la ruta de memoria, a lo mejor te puedes adelantar a él. De alguna forma. Porque él sigue una ruta bastante poco eficiente. Ahora vamos a ver si consigo no desnucarme al hacer el giro. Vale. ¿Cuál vas? Ahí. A lo mejor hay algunos anillos por los cuales pillan suficientemente cerca. ¿Podrías pasar ya o qué? Es que esos giros están prohibidos. Son ilegales completamente. Vale, esta vez sí. Seguiría que antes he entrado por ese anillo, pero... ¿Quién sabe? ¿Ande vas? ¿Quieres volar hacia el sol cual ícaro? Por favor, hazlo. O sea, tienes mi bendición. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Así nos dejamos de tontibolleces tuyas. Vale, hemos empatado. Si tú lo dices, macho, parecíamos... Dos focas borrachas dando vueltas por ahí en el cielo. Nadie sabe cómo llegaron hasta allí ni por qué. Pues sea, voy a suicidarme para celebrarlo. Y ahora sí. Lo único que tengo que ver es cómo podía volver al primero de todos, todos, todos los mundos que me dejé hay cosas porque necesitaba escalar. Y dentro del propio mundo también hay cosas que faltan. Pero por lo menos esto se acabó. Me faltan gemas en este... En el propio bosque. Y dos cachivaches. ¿Dónde, hostias, hay dos cachivaches de esos aquí? Sé dónde hay uno. Pero uno no son dos. Espérate. Que ahora sé escalar. Y esclavarme con la cabeza contra la pared también. Esto puede ser la respuesta. Bueno. No tiene muy buena pinta de uno en uno, pero... Ey. Ok, esto es bueno. Pero no me salen las cuentas con el plan gemas todavía. Aún me faltan. Esto de aquí se puede romper y me da gemas o algo. No. O sigamos golimmeando. Aunque son, ¿cuántas? Treinta y tres gemas. No se me super ocurre dónde puede ser. Y ahí arriba tiene que haber alguna forma de llegar. Porque es el otro... ¿Cómo se llame? Y por aquí no hay forma de subir. Y volando desde ahí no tengo con suficiente fuste. ¿Dónde está Hunter? Y Hunter... Tiene un simbolito de gema encima. Gema no. Como quiera ser que se llamen las bichas redondas. Ahora estoy mirando paranoicamente. Si vais a mirar para el otro lado. Para el lado así súper descarado. Es que quiero ver si no se ha cortado la conexión otra vez, macho. Pero es que llevamos una racha... Buenísima. Nada más que con el juego este por algún motivo. No sé por qué. Porque desde que... Ese símbolo es porque ya está hecho. Entonces es que me dio ya una cosa de esas. Pero aún así, desde esa plataforma es el único sitio suficientemente cercano. Como para poder llegar a por eso de ahí. Sin embargo, no veo la manera. En estas cosas no se podrá saltar, ¿no? Imaginaba cuál iba a ser la respuesta. Pero ya he intentado volar muchas veces desde ahí aquí. Nunca jamás he llegado. No sé... Tiene que haber algún poder más. Un triple salto. O alguna cosa similar que me falta. Pensaba que las ranas eran gemas. Voy a volver primero de todos los niveles. Que eso sí que sé que me faltan. Ah, y me falta un... Ah, claro. Por las escaleras me falta todavía un cacharro de esos. Oye, ovejas. No habréis visto gemas por aquí que me pueda haber dejado. No, porque aún hay 33 gemas que no sé dónde están. La única explicación posible es que dónde está el artefacto, lo que quiera ser que sea, que coleccionamos redondo, tenga más gemas por ahí. Pero volvamos al primerísimo de todos los niveles. Que no pensaba ni que era un nivel la primera vez. ¡Calla! Y aquí también me faltan gemas. Pues no puedo irme sin ellas, pero como sé dónde deberían estar en teoría... Vayamos para allá. Ah, mierda. Hay poder... ¿Hola? La cámara me ha quedado enganchado. Necesitaré el poder para hacer esto. Ni voy a intentarlo sin el poder. Aunque el poder era vuelo, ¿verdad? Hola, ¿quién quiere morir? Gracias. Ocho, me faltan dos. Ya ha pasado. Por aquí arriba viene en algún momento. Supongo que sí. Enemigos... Necesito enemigos. Más adelante en el nivel tiene que haber. Y no puedo matar simplemente al ricachón. Yo creo que le hacía un favor a todo el mundo. Vale, con esto es suficiente. Hablemos con el mamarracho este, hagamos la misión y no volvamos aquí nunca más. Pero aún así me siguen faltando gemas y no sé dónde pueden estar. Que sí, que sí, que voy. No me metas presión. Ah, que estas son grandes. ¡Ey! Hay faroles. Voy. Me faltan seis. Me faltan cinco. Eso es malo. ¿Estos son faroles o...? Ah, ah, en el... Dios, no me había fijado en el techo. Buenas. No me salen las cuentas. Me falta uno. Ah, coño. Estoy ciego. ¿Me da esto cinco gemas? Porque esto va a ser estresantísimo. Por ayudarme, Spairo. Pensé que tendría que cancelar el partido de béisbol de esta noche. Toma. Parece que alguien metió este orbe entre las pelotas de béisbol. Se me ha desconectado del chat. Tío, esto está haciendo cosas raras. Sin embargo, esta vez sí que está emitiendo y se ve el vídeo. Interrogación. Pero no sé de qué estabas hablando. Béisbol, sí. Me encanta el béisbol. Juju, tú dame las cosas de darme. Pero me faltan cinco... Dineros. Y necesito todos los dineros. Y yo pensaba que había explorado bastante bien este nivel. Pero se ve que no. ¿Dónde puede haber cinco dineros? Sí, 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 sí. No, si ya me lo diste antes. No, no te estreses. No hace falta. Ah, se me olvida una cosa. ¿Dónde ides que está, bicho? ¿Para allá? ¿Estás súper seguro? ¿No me estarás mintiendo? Como que me deja aquí. ¡Oh, Dios mío! Nunca subí ahí arriba. Vale, ahora he vuelto a recuperar el chat. Confiadme que se sigue viendo las cosas de ver. Vale. Ahora es cuando ya podemos pasar de este mundo para siempre. Y la salida estaba por atrás. Vale. Se te ve, madre mía. Tío, hoy... Bueno, hoy en general, esta semana, está yendo todo bastante regular. Lo cual nunca súper mega ayuda. Anda, no recuerdo haber visto este vídeo. Eso me lo podéis dar a mí en lugar de a ellos, cabrones. Lo necesito para cosas. Creo. Que todo eso está muy bien, pero darme las gemas, que son brillantes. Bien. Primer mundo. Cuasi completado. Me falta solamente el orbe misterioso, que no sé cómo llegar. Y 33 gemas que están desaparecidas. Completamente. Aquí no hay nada así secreto por los lados, ni nada, ¿no? Sería una... ¡Ey! ¡Oh! Oh, creo que he resuelto el misterio de la humanidad. Esto va a tener que ver con algo. Madre mía, qué bien se me da nadar. Rompe el jarrón de las narices. Siguen sin salirme las cuentas, pero esto no ha terminado. Y con un poco de muchísima suerte, ¿puede que esto me lleve hasta donde necesito ir? Por favor, dime que es así. Me he saltado gemas. Oye, tú, bicho, ¿para qué te pago? Para que cojas las que están ligeramente alejadas. Ah, que eso es un pez. Siguen faltándome nueve. Aún así. Vale, vale, esto ayuda. Seis, siete... Ocho y nueve. No me lo puedo creer. Podemos pasar de este mundo, ahora sí. Justo me lleva a donde no sabía cómo demonios llegar. La clave era bucear, a quien se le diga. No sé por qué me ha dado inspiración. Voy a mirar al principio por los lados. Habría que ser muy cabrón para esconder cosas. Al principio del todo. Pero lo son, lo son. Ya empiezan a recuperar las viejas costumbres de esconder cosas en sitios recónditos. Así que ya no puedo confiar en nadie, ya no me puedo fiar. Vamos al segundo mundo, que definitivamente no se va por aquí. Sino que se va por aquí atrás en un recoveco. Porque si no hubiera dado más vueltas que un tonto por ahí adelante. Pero casi me la meten doblada. Y creo que este mundo está 100% completado. Vamos a comprobar. Las tortugas. Tortugas. Como iba diciendo, está 100% completado. ¿Dónde coño estaba la playa esa? En el segundo grupo de niveles, seguro. Estúpidas tortugas. Sabía yo que no tramaban nada bueno. No te puedes fiar de las tortugas. El nivel tenía una misión de guiar a los NPCs. Sabía que no me podía fiar de ese nivel. Venid aquí, estúpidas tortugas. Dadme todas vuestras cosas. Aunque tenía que hablar con el cocinero y... Bucear. No. Y escalar en algún sitio más. Mira los estúpidos minion. Con sus cajas de tortugas. Esto ya lo vimos. Los vídeos estos no cambian, que yo sepa. Tengo que volver a guiaros. Que os vayan dando un poquito. Sí, sí, sí. Guiar NPCs. Me entusiasma la idea. Voy a ver que por aquí no hubiera nada. Y también tengo que matar enemigos para desbloquear los poderes. Que seguramente necesitaré. Y matar a las estrellas de mar que siguen siendo adorables y me quieren. Y por eso las traiciono. Para que aprendan a no fiarse de nadie. Y menos de mí. Vamos a hacer esta primera parte relativamente rápido. Si pudiera ser. Necesitaba... No hace falta que vuelva a abrir eso. Que yo sepa las... La misión de los cajones. Eso ya está hecho. Con que guiamos las tortugas nos vamos con un canto roda en los dientes. Ahora es cuando que os peten, chiquillos. Voy a coger mis tesoros. Paso un millón de vuestras movidas. Que aún así las voy a tener que llegar hasta el final porque la puerta está al final. Y tengo que matar enemigos y esas cosas. Me he equivocado de sitio. No estoy seguro si me ha dejado algo por atrás o por aquí detrás de la curva. Y he vuelto a perder el chat otra vez. Hoy va a ser jugar a ciegas. Sin saber qué mierda estoy haciendo. Porque va a fallar una cosa cada momento. Lo ignoraré hasta que le solucione solo. Seguro que esa es la clave. Aquí 10 gemas no podía haber porque ahí no puedo pasar. El bicho dice que para allá. ¿Tú crees? Probaremos a ver. 10, 11. Ya tengo el poder. Y no sé si estoy guiando a los NPCs o no. No, porque tenían que estar aquí. Bueno, de... Ah, no, si están ahí arriba. Au, perdón. Estaba mirando a los chiquillos. Joder. No se puede tener responsabilidad parental aquí ahora ya. Ah. Me ha robado las 10 gemas el de la misión. Pues hagamos la misión. Que es una de estas que hay que hacer dos veces. No me importa. Voy a ver al chef. Camarero. Una de mero. Pero... ¿Dónde tienes las 10 gemas escondidas, rata traidora? ¿Se puede saber qué pijo hacen aquí? Nada más que para no completarlo. Ahora sí. Dígame usted. Las tortugas estarán riquísimas en una sopa. Si logro ataparlas, intenta salvarlas si quieres. Pero que sepas que tengo mucha hambre. Estoy contigo. Me apunto 100%. Mantén las tortugas alejadas. No, no, no. Yo quiero... Meterlas en el caldero. ¿Qué tortugas? Hay otras tortugas. Ah, estas tortugas. Pues también. No te cocines. ¿Y si me cocino yo? Prueba el dragón. Es la alternativa sana a comer tortuga. Luego habrá una forma más difícil de jugar. Seguramente con enemigos a la vez. O algo así. O más tortugas. Dejar de querer suicidar a un macho como chiquillos igual. Que no. Que no. ¿Puedo llevar al agua? Oye, no me vaciles. Que te acabo de cambiar de dirección. Me falta una. ¿Dónde está? ¿La hemos cocinado? Supongamos que sí. A lo mejor tengo que llevarlas al agua. No hay otro motivo por el que haya agua ahí. Que te vayas al agua. Al agua. Sí, mira. La primera se fue al agua. Vale. Pensaba que la había cocinado mientras no miraba. Aunque has salvado algunas tortugas. Habrá más por ahí. Ten. Coge este orbe y lárgate. ¿Por qué? Me he entrometido en tus planes. Oye, ¿no me suenas de algo? ¿Tú no estabas en Angryverse o algo, tío? Con esas cejas. Quiero frustrar tus planes otra vez. Aunque si quieres cocinar tortugas, bebé, mira las tres que tengo ahí, ¿sabes? Mucho más deliciosas. ¿Dónde va a parar? Y dame otro orbe. Si te acercas a la cazuela, haré sonar la campana de nuevo. Uh, cinco de dificultad. Wow, creo que es la primera de cinco de dificultad. ¿Por qué? ¿Más tortugas? ¿O una tortuga muy rebelde? Ajá. No, 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 no. Ahí no. Ahora creo que cambian de dirección más rápido. Sí, se rebelan más rápido probablemente. Y son más. O a lo mejor solamente son más y me ha parecido a mí que se rebelaban más rápido. Pero da igual, porque no tenemos excusas. Primero las voy a alejar del caldero y luego ya... ¡Hijas de perra! Las iré llevando... ...a donde se supone que tienen que ir. Pero no me hacen ni puñetero caso. Si consigo... ...juntarlas a todas en una zona... ...me va a ser más fácil. ¡Que no os suicidéis! ¡No! ¡Oye! ¡Oye! Que no doy abasto. Me paran... ...a ver... ...tú para ya. No, ahora ya va el chat otra vez. He dicho que para ya. Voy a suponer que esa se ha tirado al agua. Si consigo librarme de alguna rápido... ...pero es que si me acumulaban no dejaban que el fuego llegara a las otras. Esa está borracha. Dejémosla. No, no, no... ...no, no... ...para ya a las dos. Aún viene otra incluso por ahí. ¿Qué manía tenéis? ¿Con ir a suicidaros de verdad? Ya se empiezan a acumular. ¿Tú crees que no te he visto o qué pasa? ¿Qué? No... No, hay otra más. Hostia, sí que son más. Muchas más. Y me bloquean el paso del fuego las unas a las otras. Y eso no ayuda. No sé cuál es la estrategia a seguir aquí. Oye, oye, oye. ¡No! Será hija de... ¿O tengo que enviarlas muy rápido de una a una o...? Pero arramblar no sirve de nada. Nunca... Antes he arramblado tortugas y no han hecho eso. ¿Desde cuándo se deslizan? ¿Será porque el suelo este resbala? Pero las tortugas... Me cago en la renfe. Esto es mucho más fácil. Antes las he empujado y simplemente andaban como tortugas. No como discos. ¿Será que han fregado el suelo? Esto cambia bastante las cosas. Pero que yo se para... Ahora comprobaré si las otras tortugas también se pueden dar vueltas como mamarrachas. Pero yo pensaba que no. Digo, prefiero hacer fuego que tengo más control sobre él. Que siempre se me da muy mal arramblar. ¿Ves? Porque la dirección la controlo regular. No, pero ahora esto está mamado. Siempre que consiga acertar. Pues entonces la primera vez a lo mejor no estaba ni pensado que se tiraran ellas solas. Ostras, has salvado a todas las tortugas de la playa. Ten, toma esto. Y va a usarlo para comprar patatas. Pero ya no lo necesito. Porque si te has quedado sin la alternativa nutricional, las patatas son un buen alimento. Y es lo único que vas a poder echarte a la boca. Ah, tú dámelo. En el original se ponía una cámara aérea para esta misión. Pues sería hasta mejor. El único problema para comprobar las cosas es que esta tortuga ya está en su sitio. Ah, no, no está en su sitio. ¿Ves? Cuando la arramblo... Anda. ¿Cómo iba a saber yo? No me ha explicado el tío. Ese que iba... Las mecánicas iban a ser distintas solo porque sí. Digo, le tiro fuego que controlo mucho mejor la dirección. Que no arramblar. Eso me ha pillado bastante de improviso. Y seguramente hubiera estado más tiempo ahí. Si no me hubieran dicho arrambla. Y digo, ¿para qué voy a arramblar? Si arramblar es peor. Pues podría... A lo mejor lo hubiera... No, no sé si lo hubiera llegado a completar. Eran muchas bichas. Me piro de aquí. Para no volver nunca. Ya me diste eso. Tenéis... Asustante, todo es memoria de pezo. Pero claro, como son chapitas de 5 duros, les sobran. Toma nuestro mágico talismán definitivamente valioso. Si tiras esa la hue... No, pero yo qué sé. Las mecánicas son distintas y no lo comprendo. El caso es que la culpa la tiene la sociedad. Y no es culpa mía. Así que, pues eso. La culpa la tiene el desarrollador. Que es un complot contra mí. Pues creo que ahora sí el primer mundo está hecho de verdad. Y ya no me va a sorprender nada aquí con un... No, 100%. Magnífico. Vámonos de nuevo. Ahora sí, a las llanuras autoneñales. Que nos hemos tirado más tiempo del que quería en las de verano. Pero es que el verano mola más. Culpa de cazador, por lo que yo decía. Vámonos a hacer... Un nivel, puede que dos. Y dejamos algo hecho en las llanuras otoñales estas. Hombre, hemos hecho la de volar. Que algo es algo. Que siempre te la quitas de en medio. Aunque esta no era súper difícil. La he cagado al principio, pero... Culpa de cazador. Pero es que macho es lo de internet. Hemos perdido un buen rato haciendo nada. Es que todavía no... Y además todavía no sé seguro cuál es el problema. ¿Este sitio es nuevo? Ah, no. Pero es que me dejé aquí una gema. Dios. En el infierno. Tendría que estar. O en la cárcel por dejarme una gema. Vamos a ir al principio. Vamos a hacer los niveles del principio. Si me pongo a meterme por niveles más avanzados... Mejor vayamos a un orden lógico. Esto parece un orden lógico. Estaba al principio. Es un gato con alas. ¿Por qué? Las temáticas de los mundos originales son un rato. Ahora. Extrañas también. Ah, no es un gato. Es un... Un diente de sable. Es el mundo... Prehistórico fantasía con un elemental de magma por ahí. ¿Por qué sí? Y esto si me lo meto la boca no será bueno. Ah, que soy un dragón. Es verdad que escupo fuego. Que me importa poco el fuego. Aunque este fuego sé que me va a importar, claro. ¿Lo ves? Eh, dragón. Dicen que eres bastante duro. He apostado con mi primo Gluck a que no eres capaz de atravesar el yelmo sin achicharrarte. A partir de ahora empieza la apuesta, ¿verdad? Porque la he fallado ya. Me he quemado el culo dos veces a falta de una. Toma, esto es para ti. Ah, los gatos son malos. Bueno, en la vida real también. Calla. No sé si romper los cactus me da algo. Algo por aquí, algo por allá. Nada. Magnífico. Vale. A los bichos de fuego tendré que arramblar. Au. Eso me pasa por matar a la polilla antes sin querer en la lava. Quemar los cactus es un logro. Pues mira que bien. Eh, ya que habíamos quemado este. Si me acuerdo lo haré, pero es probable que no. Creo que la piedra va a ser la clave a todo. ¿Lo ves? Seguramente pudiera arramblarles también. Y tú no te confíes. Au. Estúpidos gatos. Ven aquí. Vale, ahí arriba hay misión. Chau. Tranquilo. Putos gatos. Vamos, coja. Todos los ataques de este nivel son a distancia, lo cual no me favorece. Y llegan más de lo que pensaba. Lagartija muere. Tú guarda mi progreso. Paso de volver a empezar desde el principio. Pero este nivel es súper hostil. No me siento bienvenido. Y los gatos me vigilan. ¿Qué es eso de ahí? Lo quiero. Ya busca la forma de llegar. Tú, misión. Dame. Sí, ¿cómo me conoces? ¿Cómo sabes hablar? Lagartijas. Matemos lagartijas. Ok. Son más grandes de lo que esperaba. Pero lagartijas al fin y al cabo. Cactus. ¿Quién más? ¿Quién toca aquí? Creo que me he saltado. A una. ¡No! Me... Ah, pensaba que me han matado a alguien. Esto tan... Brillante que hemos encontrado. Te será útil. Si tú lo dices... Todavía no tengo ninguna prueba empírica de que me vaya a ser útil, pero tú dámelo. Parece que están cayendo más huevos de lagarto. ¿Estás listo para otro desafío? Eh, ¿por qué no? No puedo romper los huevos antes de que eclosionen. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Se mueven un poco? No antes de eclosionar, pero nunca lo llego a ver a tiempo. ¡Hostia! Menos mal que se han vuelto tontos. Y no saben... ¡Eeeh! ¡Estoy ahí! La cámara se ha tra... Estoy en ese sitio, precisamente. La cámara da una vuelta extraña. Eh, sí. Todos han... Ninguna baja en absoluto. Esta es la primera vez que lo hacemos. Nadie ha muerto. ¡Ey! Falta uno... Ah, o a lo mejor era este al que se comieron. No lo sé. No. Te tardan un huevo. Gracias por ayudarnos otra vez, Spyro. Te mereces otra cosa brillante. Todo lo que sea brillante para mí. Todo lo que sea brillante piensa... Hay un dragón que quiere cosas brillantes y me lo das. No se dice Spyro, se dice Spyro. Mientes. No tienes pruebas. Se dice Spyro de toda la vida. En el patio del colegio se decía Spyro, Así que Spyro va a ser. Me da igual lo que digan. Será siempre Spyro. Y supongo que por aquí tendremos que ir. Así que vamos. Curioso. Qué innecesario. Ah, vale. Supongo que a los de fuego solamente los puedo matar con piedras, pero todavía no estoy súper seguro. Esto me va a dar mucha lastimica, pero tienes que morir, creo. ¿O eres amigo? Esto quita la garra, tija. Hola, bicho. ¿Puedo interactuar de alguna forma? Yo no quería. Me han obligado. ¿Y para qué hemos venido hasta aquí? Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. No sé, esperaba que en este sitio hubiera algo más. Vale, 16 enemigos. 9. No me salen la... Por aquí no es, por aquí no es. El poder probablemente sea el de volar. Vale, ¿cómo os mato a vosotros? ¿Puedo arramblaros? Ah, ¿puedo atropellaros todo este tiempo? Magnífico. Se inmolan al morir. Eso es malo para mi salud. Ah, magnífico. Disculpa, no quería. ¿Estoy coleccionando los huesos de esos bichos? Vale, pues hay un bicho que está por ahí arriba que no he podido matar hasta ahora. Un segundo. ¿Por qué estoy coleccionando huesos? ¿Me los ha pedido alguien? ¿Cómo mato a ese? ¡Ajá! Ok. Guay. Pues sigamos. 13. Me faltan 3. Y las gemas ni las estoy mirando. Pero bueno, es que me deprimo. Eso es malo. Vale, la siguiente misión ya he visto dónde está, por lo menos. Las piedras son la respuesta a todo en este mundo. Espero que no hayáis hecho mi progreso en nada. Lo que no sé es si, claro, los cactus ahora ya no estarán quemados. Ya habrá que hacerse esto de una. Si quieres hacer lo de los cactus. La vista en primera persona es de casual, ¿de qué? Ah, de disparar con la piedra. Anda, hay que ver en. No pienso disparar en primera persona. De hecho, seguramente me voy a llevar esta piedra hasta ese risco para disparar sin poner la vista en primera persona. Que lo sepáis. Y este poder, qué pijo es. He dicho, no corras. Sorpréndeme. ¡Ajá! Poder de magma. O algo así. Es piro achicharrao. Y las gafas cambiaban de color un poco. ¿Qué estás haciendo? Macho, no sé por qué tengo que matar a esos. Me caen bien. No sé para qué quiero sus huesos todavía exactamente. Pero, Ea. Es la maldición de tener que conseguir las reliquias estas compras de los chinos. Te tengo que matar a gente que no le está haciendo ningún mal a nadie. Para que me den un objeto arbitrario para conseguir otro objeto arbitrario. Son distintos, hay que matarlos. No son distintos. Somos bastante parecidos. Son el enemigo más parecido. Aspiro desde el principio del juego. De los dos juegos, seguramente. Más que otros dragones. Así que si hay algún enemigo con el cual podamos entendernos, va a ser ese. Macho, qué bien. Me tomas el pelo, casi la lioparda. Me podían curar estas hadas. Pero es que a veces el planeo va donde un poco quiere. Plane, chetos. Chetos. Quita. Bien, mira, lo veis. Ahí hay una piedra. ¿Por qué? Porque el juego quiere que mate a ese bicho sin poner la cámara en primera persona. Porque la cámara en primera persona es el demonio. Uh. Casi no veo eso. Eso en ese desnivel no me puedo apoyar. ¿A que no? Ah. 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 Qué interesante. Sí que podía. Ahora, no es el mejor sitio para estar. Por lo menos sin poderes. No me ha dejado ninguna gema por ahí. Vale. Misión. Enseguida. Bueno, ahora. Qué pena. Esos molestos sapos del agua le han robado todos los huesos. A mi amigo. Ayúdame a recomponerlo. Así será más divertido. ¿Son sapos? Son dinosaurios, tío. Menos mal que te dejan empezar la misión antes de saber que tienes que hacerla. ¿Estás seguro que son los mismos huesos? Tu amigo parece más pequeño que los huesos que estoy cogiendo. Excelente. Has atravesado el yermo. Sabía que ganaría la apuesta. Mi primo Kronk es tonto por apostar contra un dragón. Toma este talismán por ayudarme. ¿Ves? Y no me he quemado ninguna vez en absoluto. Y el talismán también es un hueso. Tenemos un monotema en este mundo. Vale. ¿Por qué la interrogación? Es una misión. Y me faltan casi 100 gemas. A mí a los dos estúpidos gatos que me campeaban desde arriba. Y el cofre y cosas. Eso es bueno. Y vamos a no parar por aquí mucho. Porque me campean los gatos y no tengo protección. Ah, sí tengo protección. Volveré. Pero paso de esa movida en este momento en particular. Aún así me faltan bastantes gemas. Ah, me he dejado gemas ahí dentro. Madre mía, luego volveré. De todas formas, tengo que ver la urna misteriosa. Que ha aparecido por ahí. Ey, te digo más. Buenas. No quiero venir aquí. ¿Qué es? Otro hueso. Ah, no. Sí, sí. Sí hemos venido a esto. Gracias. Lo estaba buscando. No. No. Así no es como funcionan. No, 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 no. No lo permito. Tienes que morir. Me arrepiento. Te devuelvo la... Andes, que te den. Mierda, no hay poder de superfuego en este nivel. Caguen. Ignoremos. Hagamos como que no está. Hacerle el vacío rápido. Y se me ha olvidado ir a la cueva esa. Claro, que es que me han teletransportado. Pero matemos gatos. Que si hay que sacar alguna enseñanza de este juego es que matar a los gatos es bueno. Y los gatos son malos. En general. Sobre todo si tienen alas de murciedal o... Pero si no, también. Mira, punto de habilidad obtenido, sí. Achicharrar los cactus era un logro por algún motivo. Y me dejé una gema por aquí. Pero no me dejan matar al esqueleto. Y no me gusta a mí eso. No me parece justo. 25. Cabe la posibilidad... De que me deje más... La interrogación esta. A la cual no recuerdo cómo volver. Pero vamos a explorar. Por aquí no es. Si este mapa no es muy grande. Pero aún así he conseguido perderme. La cueva, la cueva, la cueva. ¿Dónde estaba la dichosa cueva? ¿Me he vuelto loco? Era donde estaba volando el bicho ese. En el géiser. Pero... Ah, ya sé dónde estaba. Ya sé dónde estaba. Por el camino de lava. Me parece a mí el control de este es mucho más pulido que el uno. Hombre, cuando arramblo de vez en cuando va a donde quiere. Pero puede ser que el control sea algo más pulido. Volví a jugar al crafting racing clásico. Y el control era algo peor que en la remasterización. O sea que... No era exactamente igual. Así que puede ser. Hay un problema. No me he fijado dónde ha acabado la urna. Odio este nivel. Pienso que voy a llegar a la plataforma y luego no llego. Pero demos vueltas de forma aleatoria hasta que encontremos la urna. ¿Qué os parece el plan? Pues os tiene que parecer bien porque no hay otro. Urna. ¿Alguien ha visto una urna? ¿Lo ves? Tenía que haber prestado atención, pero estaba... Ah, mira. Oh, no. ¿Ha vuelto al principio? ¿O qué ha pasado? ¿Cuántas vidas he perdido en este nivel, macho? A lo pronto. Creo que hay que hacerlo todo de una. Si mueres es igual a malo. Pero casi mejor porque no me había fijado dónde era la tercera parte. Buen salto. Le da el triángulo, pero a veces salta, a veces no. Debí volar demasiado poco tiempo. A ver. Ah, está en la entrada de la cueva normal. Joder. Qué fácil. Vamos para allá. Debería estar aquí si mis planes no fallan. Aquí está. Y... Vale. Eso está más para adelante. No mucho más para adelante. De hecho, está ahí. No se habrá algún límite de tiempo. Ajá. Lo que yo me tenía. Perfecto. Nivel completado al 100%, supongamos que sí. Sí. Me lo han confirmado. Maravilloso. Podemos pasar del mundo de la lava. Y para celebrarlo, voy a hacer un nivel más. Porque si no, hoy vamos a haber hecho muy poquitas cosas, macho. Pero es que pasa lo que pasa. Y con un poco de suerte, no será un nivel muy frustrante. Y no habrá un esqueleto que se pone a bailar. Lo de las voltetas no lo había visto antes. Mira, eso no me cae tan mal. Pero pasemos del esqueleto. No. Los mejores vídeos caseros de Estados Unidos. Maravilloso. Un nivel más. Había otro que ponía glaciar de cristal o algo así. Así que podemos pasar del nivel de la lava al nivel de hielo. Que es lo peor que puede pasar. Aunque con un poco de suerte será de cristal y no habrá físicas de hielo. O puede que sí las haya. Pero ya me comprometió. Hoy hemos hecho el nivel de volar, de fuego y de hielo. Magnífico. Si de verdad es de hielo. Lo mejor. Si es de hielo. Esto no es cristal. Desgraciados. Eso no son cristales, tío. Eso es hielo. Puede que haya algún cristal incrustado. Pero eso es hielo en mi tierra. Y seguramente haya físicas de hielo y esquimales. Buen plan. Buen plan. 400 gemas. No sé si es que en este juego todos los mundos tienen 400 gemas o qué. Pero por ahora. Los hielos de hielo han encarcelado al líder, el Chaman Tak. Nos ayudas a rescatarlo. Corre mucha prisa. Tiene las entradas para el partido de hockey de esta noche en el Valle del Coloso. ¿También os gusta el hockey a vosotros? Si te subes a la catapulta, te ayudaremos a cruzar el abismo. Ok. Me fío 100% de vosotros. Buena puntería. ¿Qué es esto? ¿Son bolas de nieve con ojos? ¿Hemos entrado en territorio rare? Cualquier cosa le pones ojos y ya puede ser un enemigo o un NPC. Dos esferas en este nivel. Lo bueno es que soy de fuego y ellos son de hielo, así que... Déjame coger las cosas primero. Creo que lo tengo todo. De hecho no lo tengo todo ni de coña. Un momento. Vale, aquí la misión va a ser descongelada a la gente. No parece muy complicado. Ya veremos qué minijugos habrá que hacer. Sois plataformas. Magnífico. Eso es dedicación. ¿Qué eres tú? No lo sé, pero tenía que morir. Sin querer. Y ha soltado algo. Voy a ver si lo cojo. Ah, no. Que soy... Son una especie de conejos de hielo o algo así. Esto... No me lo esperaba. Por debajo hay nivel. Aquí, sin embargo, no. Vale. Me gusta que este juego tenga mucha variedad de enemigos. Sí. Se les mata siempre de una de dos formas. O fuego o a embestir, por ahora. Pero por lo menos los diseños de los enemigos y la variedad está ahí. Son un conejo de verdad, pero... ¿Qué estás haciendo? ¿Es un pico eso? ¿O es que te has puesto a lamer un carambano y se te ha quedado la lengua pegada? Pregunta para otra ocasión. Y en algún momento tendré que bajar para abajo, pero voy a ver si completo la parte de arriba primero. Darme un segundo. ¿Están peleándose con bolas de nieve? Au. Supongo que no tenemos más remedio. Vamos a hablar con este. Ah, mira, ahí abajo. Hay una misión. Que no sirva de preferente. ¿Eso es un esquimal? ¿O es uno de los neandertales con el hueso en la cabeza, pero con maquillaje de payaso? Ahora lo veremos. ¡Tú! Se dice Spiro. Un módico precio. ¿Qué tal que te dejo vivir y me dejas cruzar el puente? Doscientas gemas. ¿Por qué me haces descuento? ¿Que si no? Gracias, Spiro. Ya puedo comprarme el apartamento de mis sueños en Huracanado. Ahora cruza el puente. Con doscientas gemas puedes comprar un apartamento. Spiro, tenemos que hablar de invertir en propiedades. ¿Qué cojones? Podrías estar montando un imperio ahora mismo importante. Sobre todo cuando salió este juego en los noventa. Puede ser invertido en mucha propiedad. Y forrarte. ¿Este juego de qué año era? ¿Noventa y nueve? ¿O noventa y... Seis? No, seis no. Más tarde yo creo que fue. Pero noventa y nueve me parece un poco demasiado tarde. ¿De qué año salió este juego originalmente? ¿Alguien tiene el dato? ¿O el primer juego? Au. ¿O los tres, ya que estamos? Que nunca solía ver mucha diferencia de tiempo entre los juegos. ¿Nventa y nueve? Ah, vaya. He acertado de casualidad. Pero en realidad estaba pensando en el primer juego, no en el segundo. Gracias, Spiro. Agárrate fuerte. Y ten cuidado ahí abajo. Perdón. ¿Qué vais a hacer? No os he dado permiso. Bueno, si no tengo que hacer yo nada. ¿Qué tiene el hockey? Sobre todo como lo juegan en el otro. Me has dado un copo de nieve, tío. Aquí ya cualquier cosa vale. Con tal de librarse del dragón. Así toma esta pluma. Pluma. Que me he encontrado en mi sillón. A tomar por saco de aquí. No te queremos volver a ver. Aunque tengo misiones que hacer todavía, así que os ha salido el tiro por la culata. Gemas. Faltan un puñado. Me he dejado toda la parte de abajo sin recorrer. A la cual iré dentro de poco. ¿Esto estará frío? No sé nadar en este agua. Es como en el primer juego. Qué curioso. Matemos bolas de nieve para recuperar la salud. Y abajo que voy. Voy a ir primero por donde estaba el tío que me daba la misión. Que definitivamente sé dónde era. Espera, por aquí no he venido aún. Pues por aquí, como iba diciendo. Tú, misiones. He perdido a mi leopardo, George. Estaba pescando y cuando me giré había desaparecido. Espero que las dragañas no se lo hayan zampado. Vale, está por la parte de abajo. Vale. Oye, si quieres te puedo prestar al cazador. Total, para lo que vale. Ya lo llevas de mascota. Es parecido. No sé si es un leopardo o un guepardo o qué es exactamente. Pero tampoco puedo en esta. Parece más azul. Ah, tú eres el leopardo. Ven, bicho. E intentaré no prenderte fuego, pero solamente lo intentaré. Por ahora te sigo, pero si veo que te tengo que prender fuego, te lo prendo. ¿Dónde se ha ido? ¿Qué haces ahí, bicho? ¡Baja de ahí! ¿Lo ves? Todos los felinos, todos los gatos son muy suyos. No les puedes dejárselos un momento. Un momento. Un momento. Ahora entiendo el agujero. Pero no, 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 no. Tira con tu... ¿Qué te meto? ¿Había otro charco por aquí? No, si yo me imagino lo que... ¡Hala! ¿Ya o qué? ¿Me está siguiendo? Ah, yuhu, buen trabajo, bicho. Vámonos. No sabes correr, ¿eh? Bueno, sí, en prisas. Pero es mucho más relajado este juego que el primero. No he mirado las pinturas rupestres que tienen por ahí, pero... No sé si tendrán... No sé si han referencia a algo. Si han referencia a algo, no lo pillo. Estaba a tres pasos. No sé si lo de que esté a salvo. Le prestaré más atención de ahora en adelante. Solo tengo esto redondo y brillante que encontré mientras pescaba. Quédatelo. Me lo creo muchísimo que le hagas a prestar atención. En cinco minutos está el gato otra vez por ahí liando a la parda. Pero... A nuestras cosas. Ya misión cumplida. Como si se muere. Ya literalmente no nos importa nada. En lo que al juego... Le cierne... ¿Dónde estoy yendo? Por aquí. Vamos a ver la misión... ¡Ey! Poder de volar. Esto abre muchas... Posibilidades. ¿Cuánto me pagas? Genial, pero recuerda... Tienes que acabar con todas rápidamente... Porque si queda alguna... Seguirán multiplicándose. Hay que volar. Qué bien vuelo. Madre mía. Espera. Espera. Ahora. Dieciocho. Pues sí que son un... Rápidamente. Muy rápidamente. Luego volveré a hacer la misma ruta para coger las gemas. Hagamos primero la misión y ya volveremos a hacer esta parte de aquí. Pero es dudoso que lo vaya a completar con el fallo de antes. Este juego era muy estricto. Por lo menos el primero en lo que vienen siendo requisitos de tiempo. Tal vez... No mate a la primera de todas. Un placer. Con que todas las gemas que faltan estén por aquí en un lugar accesible... Me doy con un canto en los dientes. Voy a no mirar cuántas gemas faltan para no estresarme. Y voy a suponer que están todas aquí abajo. Y seguramente lo estén y no haya nada escondido, ningún recoveco. Por ahora el juego se ha portado medianamente bien. Y no ha escondido cosas en sitios muy cabrones. Solamente en el primer mapa del mundo, curiosamente. Sí, aquí sin supervuelo va a entrar quien yo te diga. Tenemos que supervolar. Pero por ahora se ha portado. Dentro de lo que cabe. Porque el primero tenía algunas cosas que eran de juzgado de guardia. Espérate que tengo que... ¡Uuuh! Mira, ¿sabes qué? No me arrepiento. Necesito esto también. No sé correr. Es oficial. Vamos a dar un paseíco volando y ahora sí. ¡Ahora sí! Odio volar. De hecho no me hace falta durante un... Gran parte del mapa. Gemas, gemas... Vale, no puedo subir más arriba de aquí. O sea que no hay jamas por ahí. No 100%. ¿Por ahí arriba he ido? ¡Ey, ey, ey! ¡Buena! ¡Buena! Tengo un límite de altura. Ahí no me puedo apoyar, ¿de verdad? Había un remolino en el... ¡Ah! Estamos buenos. Voy a mirar por aquí arriba y si no tendré que tirar de bicho. No, por aquí ya vine. La estoy viendo incluso. ¿Cómo es posible que no me haya puesto a girar? Madre mía, cuando vine yo por aquí, ¿qué hice? ¿No mirar por ningún lado? Pues ya está. Esas dos gemas lo entiendo. Pillaban fuera de cámara, pero el bar... El, el... Esa cosa lo tenía que haber visto la primera vez. Está delante de donde aparezco. Pero bueno. Eh... Vámonos y lo voy a dejar por aquí ya. No se ha parado el vídeo esta vez. En esta parte, pero... Voy a tener que poner una solución. Mañana, como ya dije, no estoy seguro si va a haber live stream o no. Vamos a ver el vídeo del final de esto. El viernes no va a haber live stream definitivamente. Y el sábado creo que sí. Así que ya veremos si mañana o el sábado será el siguiente. ¿Y si para entonces dejo de tener estos problemas, macho? Pues con Spiro 1 no me ocurrió esto nunca. Y... Fin. Voy a cortar de inmediato. El próximo día... No, no puedo ver la lista de niveles, ¿no? Vamos a dar una pequeña vuelta al mapa del mundo este. Quiero asegurarme de que sé dónde están las cosas. Y todo eso. Este nivel es el del Chicken Little, que supongo que haré el primero el próximo día. El de vuelo estaba ahí. Así que me falta un nivel, dos niveles... Y a ver cuántos más hay por aquí dentro. Lo he hecho es seguro que es cosa de Twitch. No estoy tan seguro. Tres niveles ardientes. Suena bien. Y por aquí estaba la puerta. Cuatro niveles. Y la puerta esta me llevará al jefe. Pues vale. Y ahora, en el primer juego, creo que podías saltarte a algún nivel. Porque los requisitos que te pedían para avanzar de mundo no eran muy exigentes. Pero aquí te piden todas las reliquias, ¿no? Para poder abrir. Ah, de los orbes. Ah, en esta ocasión son orbes. ¿No eran reliquias de lo que íbamos? Es que a lo mejor el mundo todavía no termina. Que me había confiado que me sabía que estaba a la puerta del final, pero no lo es. Pues sabes, si me da un poder, bueno es. Pero lo más probable es que me abra esa puerta o me ponga un puente. ¡Ea! Ya por lo menos terminé. Voy a entrar al pequeño castillo de ahí a cambio de unas pocas gemas. ¿Qué me dices? Digo que ardas en el infierno, pero... ¡Ea! Nadie ha atravesado el portal en años. Nunca pensé que encontraría un pardillo... O sea, que eres muy astuto, Spyro. Que sí, que ahorrate las discusiones. Vale. Oasis sombrío. No pone ruta nada. Eso es buena señal. No es de volar. No hay ninguna gema por ahí, ¿eh? Que os conozco. Y ojalá me hubieras vendido algún poder. También te iba a decir. Pues vamos a golismear, pero entonces ya son cinco niveles. Y más. Porque esto pensaba que iba a ser más corto por algún motivo. Pero de eso nada. Vale. Tienes que venderme algún poder en algún momento. Me gustaría dejarte entrar gratis en la ruta, Spyro. De verdad. Por desgracia, las normas me obligan a cobrarte un módico precio. ¿Qué quieres decir por ruta? ¡Ruta helada! Has elegido bien. Seguro que con lo rápido que eres, recuperas el dinero enseguida. Son solo... ¡Ah, mierda! ¿Dos rutas en un mismo mundo? No vale. Eso es trampa. Eso es trampa. Es hijo... ¡Oh, mierda! Es 100% una ruta. Pues ya sabéis por dónde vamos a empezar mañana. O si de verdad hacemos live stream. O el sábado. Pero... ¡Caguen! Hay más rutas. Y esta ya es la... Ah, mira. Puedo ir al bosque de verano por aquí también. Este mundo es grande de cojones. Aunque solo quedan 5 o 6 niveles, ¿no? Spyro, Ricto y Galp están escondidos en el castillo en una sala cerrada que hay bajo nosotros. Para romper la cerradura necesitas 14 talismanes. Ah, no necesito todos. Interesante. Tengo... Algunos. No sé cuántos. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 8, 8, 8. No te vale. No sé si serán todos, pero van a ser casi todos. Ya veremos. Lo voy a dejar aquí. Mañana volar. Porque volar mola. Y hace mucho que no me venden ningún poder nuevo. Yo quería poderes nuevos, estúpido ricachón. Para una cosa que no detesto que me cobres por ella. Porque, vale. Es un poder nuevo. Hay que cobrarlo. Eso lo tengo claro. Lo que no tengo claro es... Si de verdad he visto toda la ruta, todo el nivel... ¿Por qué me faltan más de 100 gemas? Eso sí que no lo tengo nada claro. No ha habido ningún cofre ni ninguna cosa rara. Déjame comprobar un momento una cosa. ¿En estas piedras me puedo apoyar? No. Quería saberlo. A ver si hay algo por fuera. De alguna manera. ¿Esto pierdo vida? Tengo 17. No importa demasiado si lo pierdo. Odio correr. Pero voy a comprobar si de verdad pierdo vida. Como le estés tocando un poco alguna dirección, va a esa dirección. Sí pierdo vida en el mapa del mundo. Qué interesante. Así que no voy a poder explorar tampoco demasiado. No sé. Pues... Mira qué bien. No sé. No tengo la más mínima idea de dónde han podido esconder. Ah, vale. Eso es el otro jardín donde ya estaba antes. Las gemas que faltan. Pero tiene que ser una zona grande para esconder tantas gemas. ¿Hay algo en alguna parte? ¿Me vais a hacer la de antes de esconderlo en el charco de agua? O me tengo que subir a los tejados, como los locos. Porque lo haré. De hecho, me encanta subirme a los tejados. Hijos de perra. ¿Creéis que podéis esconder cosas aquí, eh? En la muralla china esta de los chinos. Lo cual, en cuyo caso, es la auténtica. Por una vez. Es la única cosa a la que no se puede decir que es de los chinos para decir que es falsa. ¿Y solamente había 20 gemas ahí? Uf, ¿cómo? No me faltan 137. Ah, 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 ah. Que no he prestado ninguna atención. Y de hecho, también hay dos orbes. Y eso es un orbe. Y aquí no llegó ni jarto de cuerva. ¿Me falta algún poder o hay alguna forma de volar en este nivel? Por ahí arriba tiene que haber cosas. ¿Tiene que haber algún poder de volar o alguna historia? O me falta un poder que aún no conozco. Esto es malo para mi salud. Hay algo que no tengo. Pero el único sitio donde han podido esconder más cristales o más gemas, imagino yo, que es por arriba. Y para eso necesito un poder. Pero yo no veo poderes. Voy a intentar a ver si por aquí hubiera algo que me llame la atención, pero... No, y al tejado, tejado no puedo subir. La fastidié. Ya veremos. Pero parece que donde van a esconder las cosas es en el propio mapa del mundo. No en los niveles. En los niveles por ahora no veo cosas muy difíciles de encontrar. Pero en el mapa del mundo sí. Maldita sea. No esperaba que el desafío estuviera aquí. Y no veo la forma de llegar ahí arriba. Es... No lo sé. Seguramente sea un caso de que tendremos que volver hacia atrás. Lo cual me fastidia un poco. La ruta urbana está hecha, ¿eh? Ah, vale. Qué susto. ¿Por qué no aparece aquí el simbolito? Pues nada. Ya. Cortamos aquí. Ahora sí. Ya paso de... Literalmente irme más por las ramas. Nos vemos el próximo día. Adiós. Que será mañana o el sábado. Adiós. Adiós.